... Nuevas tecnologías y salud se dan la mano en el nuevo proyecto puesto en marcha por el Centro Guadalinfo de Pizarra. Esta mañana ha arrancado esta novedosa iniciativa en la que los participantes, de momento vecinos y vecinas entre 35 y 75 años, aprenderán a manejar el programa de hoja de cálculo a la vez que llevan un control regular de su peso. Le tomamos los datos de medida de peso, lo adjuntamos en una tabla de datos y a partir de ahí se le va a ir pidiendo que durante un tiempo vaya él mismo autogestionando su propio ejercicio físico, su propia manera de comer. Y vamos a venir aquí y vamos a ir tomándole datos de esos kilos. Al final esos son números que van a ir dentro de una tabla y vamos a ver qué cantidad de kilos somos capaces de perder en un mes, luego en seis meses y al final el objetivo es llegar del año. Ahora mismo estamos poniéndolo en manos de médicos y de gente experta para que nos diga con qué número de personas y qué kilos son recomendables. No vayamos a poner un listo muy alto que luego sea una cosa imposible. Paco Polo será el encargado de impartir los conocimientos informáticos, mientras que la dietista y nutricionista Bárbara Sánchez se ocupará de ofrecer a los asistentes consejos y claves para llevar un estilo de vida saludable que les permita perder peso, pero siempre de una forma controlada. Pues por ejemplo comer mucha verdura, tomar las cereales integrales, hacer un poquito de ejercicio cada día, ya no es por perder peso, ya es que el cuerpo lo necesita. Y bueno, comer sencillo y variado como antiguamente, no alimentos procesados y al final esa es la clave. Cualquier vecino de Pizarra puede participar en este programa, para ello solo basta con acercarse al centro Guadalinfo situado, recuerden, en la Casa de la Cultura. El Cortijo del Arte acogió este pasado sábado una nueva reunión de Ágora Rural, en la que participaron numerosos portavoces y dirigentes del Partido Popular de la provincia, entre ellos el presidente del PP de Pizarra, Félix Lozano. El acto contó también con la presencia del presidente del partido a nivel provincial, Elías Bendodo, quien acusó a la Junta de Andalucía de no llevar a cabo las infraestructuras en materia de saneamiento que requiere la comunidad. En este sentido, Bendodo afirmó que el Gobierno autonómico solo invierte uno de cada cuatro euros que recauda a través de la factura del agua que pagan los malagueños a través del canon impuesto en el año 2011. Además, el también presidente de la Diputación destacó que desde la institución supramunicipal se intenta compensar lo que consideran un vacío competencial de la Junta. Bendodo puso como ejemplo los 10 millones de euros destinados el año pasado a ejecutar un centenar de actuaciones repartidas en 75 municipios de la provincia para acometer mejoras de abastecimiento, saneamiento y depuración. El concejal de personal del Ayuntamiento de Pizarra, Zacarías Gómez, ha querido responder a las acusaciones vertidas a través de Facebook por la portavoz del Partido Socialista, Ana Berlanga, en lo que respecta a la relación de puestos de trabajo del propio consistorio. Gómez ha aclarado en primer lugar que el personal del Ayuntamiento tiene derecho, tal y como se recoge en la ley, a contar con una RPT totalmente actualizada. Todos los trabajadores que trabajan en una institución, en este caso en el Ayuntamiento, tienen derecho a que sus puestos estén reconocidos y valorados, justamente. Ese es lo que pretendemos. Había un RPT que en nueve años de gobierno socialista no se actualizó jamás, se movió a los trabajadores como se quiso y ahora mismo los trabajadores no están valorados, ni comparados ni nada. Los trabajadores que había por programas pasaron a plantillas y nunca se les reconoció, nunca se les hizo una ficha y estos fueron como tres, cuatro o cinco trabajadores distintos los que en este Ayuntamiento lo sufrieron. Hoy no están valorados, no se les paga trienios porque no están valorados, etc. Por tanto, una situación injusta que había que corregir. ¿Cómo? Revisando un RPT. Bueno, revisando, después de nueve años de no haber actualizado, es más, casi redactar una nueva RPT. Zacarías Gómez ha recordado que el Partido Socialista cuenta desde hace tres meses con un borrador del documento para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En este sentido, el concejal de personal ha lamentado que Ana Berlanga haya utilizado las redes sociales para dar a conocer las alegaciones del partido en lugar de hacerlo a través de las vías oficiales establecidas para ello. Además, Gómez ha querido responder a la portavoz socialista en lo que respecta a la supuesta intención del alcalde Félix Lozano de prepararse una plaza fija en Guadalinfo una vez abandone la política. Félix Lozano trabajó unos seis años, unos ocho años, que diga, perdón, sobre en Guadalinfo. Al final, resulta que al entrar en política solicitó una excedencia. Excedencia que se la dieron el Partido Socialista. Y se la dio no porque el Partido Socialista quisiera, sino porque la ley se lo garantizaba. Era un derecho que tienen los trabajadores por ley. Y después de ocho años tenía ese derecho, porque no llevaba un mes ni dos, ocho años. Por tanto, creo que queda claro que si Félix deja la política cualquier día y vuelve al Ayuntamiento de Pizarra, a la plaza de Guadalinfo, fue gracias a la excedencia que le aprobó el Partido Socialista. Finalmente, Zacarías Gómez ha defendido la transparencia en el proceso de creación de esta RPT, volviendo a hacer hincapié en que el borrador se ha remitido a todas las partes afectadas, así como a los sindicatos y a la propia oposición, para ser analizado y debatido antes de su aprobación definitiva en pleno. Esta mañana ha arrancado la segunda edición de la Escuela de Familias, iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Pizarra. Una decena de madres han participado en la primera sesión de un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar la comunicación entre padres e hijos. En la escuela lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar es, sobre todo, compartir entre todos y todas las dificultades, las problemáticas con las que se encuentran los padres y las madres con sus hijos a la hora de la crianza. Retos que día a día se nos van presentando y, bueno, educar no es fácil, no nos preparan para ello y espacios como este pretenden eso, pues tener un espacio para compartir, para aprender, aprender entre todas y crear entre todas un espacio en el que podamos encontrar formas de afrontar esas dificultades. Técnicas, prácticas que puedan luego ir aplicando en casa y, sobre todo, pues mirar a lo más bonito que tenemos, que son nuestros niños y tener cada vez mayor comunicación con ellos, mayor cercanía, que a veces el día a día y las dificultades que tenemos, ya sean por el estrés del trabajo, ya sean por las responsabilidades familiares, es decir, nos nublan un poco y no sabemos cómo abordar determinados problemas que nos surgen en casa con los nenes y las nenas. El alcalde de Pizarra, Félix Lozano, que ha asistido a la inauguración de la escuela, ha destacado la importancia de este proyecto dirigido a padres y madres con hijos de cualquier edad, así como a mujeres embarazadas. Además, el primer edil ha informado que esta segunda edición de la Escuela de Familias incluye como novedad un servicio de ludoteca para que los niños y niñas de los asistentes estén a buen recaudo mientras se desarrollan las sesiones. Pues bueno, esta Escuela de Familias tan importante y tan necesaria para que nos ayude en el día a día a todos los que tenemos una familia, tenemos nuestros pequeños y la verdad que esto al final nos haga que nuestra familia sea mejor, que es lo más importante. Además de ello, como novedad este año, para que ya no existan ninguna excusa de por qué no venimos o no venimos a la Escuela de Familias, pues contamos hasta con un servicio de ludoteca donde las familias, tanto el padre como la madre, podrán dejar a sus pequeños a buen cuidado en esa ludoteca para que además puedan atender a la formación que van a tener y de esta manera poder estar tranquilos. La verdad que se hace una apuesta fuerte desde la Consejería de Bienestar Social, una apuesta que se viene todos los meses, se viene intensificando desde los mayores y la presentación de mayores que pudimos tener el lunes, a la Escuela de Familias que tenemos ahora mismo, a todas las ayudas que damos a todas las personas que más lo necesitan y con esto, pues esta segunda edición, que la primera fue todo un éxito y en esta segunda que yo quiero agradecer tanto a su concejala como a su equipo técnico pues el buen trabajo que está realizando en la propia concejalía. Las sesiones de la Escuela de Familias se celebrarán todos los miércoles hasta final de año en dos turnos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 y media a 6 y media de la tarde. Los interesados en participar pueden realizar las inscripciones en el propio Ayuntamiento de Pizarra o a través del teléfono que ven en pantalla. Hoy se ha celebrado una de las campañas más emblemáticas de Cruz Roja, el Día de la Banderita. Pizarra ha contado a lo largo de la jornada con dos mesas petitorias y un total de ocho voluntarios que han ido recorriendo el municipio para recaudar el máximo de fondos posible gracias, como no, a la generosidad de los vecinos y vecinas. Tal y como ha informado el presidente de la Asamblea de Cruz Roja del Guadalhorce, Miguel Garrido, todo el dinero obtenido será destinado a la infancia. Y los fondos van a ser destinados a facilitar materiales escolares, facilitar el apoyo escolar, también incluso para animación en los centros hospitalarios donde haya niños, para tratar de localizar y también apoyar a familias en acogida, en fin, una gran gama de atenciones que necesitan los menores. Por su parte, el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha querido poner en valor la solidaridad de los pizarreños y pizarreñas a la hora de colaborar con todos y cada uno de los eventos benéficos que se desarrollan en el municipio. Además, ha felicitado a Cruz Roja y a sus voluntarios por la incansable labor que realizan no solo hoy, sino a lo largo de todo el año para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Un año más donde se demuestra que Cruz Roja, a nivel internacional, hace una labor humanitaria espectacular, pero donde yo tengo que estar muy, muy orgulloso de cómo Cruz Roja trabaja aquí en el municipio de Pizarra, con todos esos voluntarios y voluntarias que están durante todo el año ayudando a los que más los necesitan, y que hoy es su día, el día de la banderita, como es conocido popularmente, y que todo el pueblo al final se vuelca y echa ese donativo para poder ayudar a los que más los necesitan. Como bien estaba hablando antes con su presidente, con Miguel, la verdad que este año todavía con más motivos, se dedica a los más pequeños, se dedica a la infancia, y eso lo que tiene que hacer es que el pueblo de Pizarra, que ya somos solidarios y que, como pude decir ayer en la rueda de prensa que tuvimos con Aboy, que será este sábado, se ha aborcado al pueblo completamente, pues una vez más Pizarra demuestra que es más solidaria que nunca, y con el día de la banderita se convierte en uno de los días más importantes, y para Cruz Roja se convierte en uno de los municipios más importantes de la provincia de Málaga en cuanto a ese donativo que se realiza. Este día de la banderita de Cruz Roja también se ha celebrado en los municipios vecinos de Carta Maicoín. Desde hace meses, el 6 de octubre viene marcado en rojo en el calendario de todos los pizarreños y pizarreñas. Ese día se celebrará una nueva edición de la verbena de Aboy, un evento benéfico que tiene como principal objetivo recaudar fondos para la construcción de cámaras de trasplantes de médula ósea en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Intentamos ayudar a todos los niños y niñas del Hospital Materno en la planta de oncología, aunque también vamos a otras plantas donde se necesita también niños dializados y otras especialidades, pero fundamentalmente oncología. Con esta verbena queremos seguir tirando adelante, haciendo proyectos y nuestro proyecto principal, que son las cámaras de trasplante, que espero que en breve se consiga y empecemos ya con los martillos a echar abajo y a hacer lo nuevo. Hace poco tuve la semana pasada una reunión ya para comenzar en breve todo esto. Como en ediciones anteriores, esta verbena Aboy contará con la colaboración desinteresada de un gran número de particulares y negocios locales. Gracias a ello se ha conseguido configurar un amplio y variado programa de actividades que servirá de reclamo para que participe el mayor número de personas posible. Tenemos una tómbola solidaria, va a haber pintacara para los niños, castillos hinchables, tendremos una barra con comida y bebidas, detalles monta un stand, que el dinero va a integrar para Aboy. Este año también se suma Nuria Perea, que también va a estar allí pintando las uñas y haciendo la pintura permanente, y el dinero también va a integrar para Aboy. Tenemos tres rifas, una la hace la peluquería Unicef Carmen Laura, otra la hace la peluquería de José, y José Miguel Domínguez Reina, igual que el año pasado, este año rifaremos en Los Chiques un sorteo de un autorretrato, que a quien le toque José Miguel lo pintará. Después las actuaciones que tenemos son el grupo, la Asociación Alento, que es el baile municipal de Pizarra, la Escuela de Baile de Vitoria Morales, los bailes del latino de Aurora Montero, la Escuela de Baile de Sandra Carina. Vendrá también Alexis Zacarriza, que la primera verbena nos emociona a todos, porque él sabe muy bien lo que se hace en la planta y lo suele explicar muy bien y es muy bonito. Tenemos a la comparsa de Tarifa, que yo creo que va a ser una actuación muy bonita, el Chumbo y su espina, que siempre nos ha capturado una risa y lo pasamos muy bien con él. Y hoy están confirmando que posiblemente puede que venga también Soltano Sur. Yo creo que va a ser un día muy entretenido, que lo vamos a pasar muy bien, sobre todo muy especial por la causa que es. Y nada, animo a todo el pueblo a que venga a ayudarnos, porque mientras más recaudemos, antes terminaremos esta obra que tanto necesitamos. Por su parte, el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha recordado que fue en este municipio donde arrancó esta iniciativa solidaria, que con el tiempo se ha extendido a casi una treintena de localidades malagueñas. Además, el primer edil ha querido poner en valor el trabajo realizado por la asociación y por todos sus voluntarios para hacer de la jornada del sábado un día en el que diversión y solidaridad se darán la mano. Aquí en Pizarra fue donde nació la Verbena Boy, en aquella magnífica verbena que tuvimos hace muchos años y donde gracias a, como no, a la treintena de ayuntamientos que se unen por ayudar a Verbena Boy, por ayudar a Boy y la Diputación de Málaga, que Verbena Boy este año consiguió, dentro de la convocatoria de concurrencia competitiva, pues esa subvención para poder desarrollar la actividad en treinta municipios, se dice muy pronto, pero treinta municipios, ¿cuántos municipios son? La verdad que este año comenzamos en Pizarra, como no podía ser de otra manera, nosotros en Pizarra volcado con Aboi, volcado con Verbena Boy, y donde esperamos que se repita el éxito de todos los años, donde la colaboración al final sea una colaboración magnífica hacia lo que al final estamos, que sonrisas por bandera, donar médula, donar vida, que tan importante es y que la labor tan importante que hacéis en el materno infantil con estos pequeños, ¿no?, y con estas familias que al final tanto lo necesitan. Y la verdad que no podía ser de otra manera que en este caso el Ayuntamiento de Pizarra estuviese involucrado en ella, estuviese colaborando con ella y ayudando en todo aquello que es posible. Desde mediodía hasta bien entrada a la madrugada, los vecinos y vecinas de Pizarra están invitados a participar en esta nueva Verbena de Aboi. El pueblo de Alora vestirá este sábado sus mejores galas para vivir una nueva edición, la número 15 del Día de las Sopas Perotas. Esta mañana se ha presentado en la Diputación Provincial de Málaga una fiesta de singularidad turística en la que se rinde homenaje a este plato tradicional que ya se conoce en todo el territorio español. Es una de las fiestas de singularidad turística más antiguas de nuestra provincia de Málaga y a la cual pues es una referencia, es una referencia a nivel comarcal, es una referencia a nivel provincial, a nivel andaluz y a nivel nacional porque las Sopas Perotas han estado ya hasta en Fitur en Madrid y la verdad que las Sopas Perotas son conocidas ya en todo el territorio nacional. Para la jornada, el Ayuntamiento de Alora ha organizado un amplio programa de actividades que dará comienzo a las 12 del mediodía. Cómo no, los más de 10.000 asistentes que se espera participen en esta fiesta podrán degustar las Sopas Perotas. En este sentido, el alcalde de Alora, José Sánchez, ha afirmado que también los celíacos disfrutarán de este plato. No se quedará nadie sin comer sopa. Lo digo por los celíacos. Siempre le dicen lo mismo. Nosotros apostamos muy fuerte en ese tema. Ninguna persona que no pueda tomar gluten puede hacerlo porque el restaurante Los Conejitos trabaja perfectamente el tratamiento de la comida para que no haya ningún tipo de mezcla y se pueda comer tranquilamente. Y eso es muy importante hoy en día. El restaurante Los Conejitos lo hace muy bien y tiene totalmente diferenciadas las comidas para que no haya contaminación en ningún momento. Además de visitas guiadas, actuaciones de baile o verdiales, una de las actividades más destacadas será el show cooking protagonizado por el chef Sergio Garrido, quien nos presentará una visión diferente de la Sopa Perota. Daremos 600 tapas de una interpretación de la Sopa Perota, con perdón, como digo, de las abuelas y de la gran sopa que van a hacer los conejitos. Sí decir que la recaudación de esta sopa se va a unir a un evento que tiene ABOI en Málaga y la recaudación de dos platos de estos que vamos a elaborar con una bebida se va a vender por cinco euros, que va a ser donación íntegra para esta Asociación de Opología Infantil de Materno de Málaga. Para facilitar el acceso al centro de Alora, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los visitantes un servicio de transporte que funcionará de manera ininterrumpida desde las diez y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Gracias por ver el video.